El jugador correo, alcanzando las pelotas a la mitad de la cancha Capurro, sale jugando por el rebotado, rebotado por el centro, trata de abrirse por la derecha. ¡Estira el pase para su compañero Pizorni! ¡Pizorni tira a Celaria por la flor! ¡Solta a Magalca! ¡Vece ese tránsito! 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 ¡Ve no podía hacer nada Lidia Souto ni el mejor alquera del mundo un bombazo de cuadraria empató Salabria 35-45 no lo probó de Rosario Rosario Central 45-45 un golazo de Salabria está todo hecho le pegó sensacionalmente bien a la pelota cayendo sobre el círculo en el suelo dándole con el cuerpo inclinado retomándola de lleno redonda con el empeño de cristiano para clavarlo allá arriba en el ángulo superior izquierdo de Lidia Souto lo dijo Muñoz ni Lidia Souto ni el mejor alquera del mundo ni 10 alquera sacaron la pelota